Yo soy víctima de tortura a raíz del 12 de julio del 2018 que me capturaron. Fui torturado en el chipote, chipote viejo, sí. Me arrancaron mis uñas, me fregaron el tabique en mi nariz, me lesionaron una costilla. Tengo tres traumas en lo que es la columna vertebral. Víctima de violación, eso por lo general no lo digo, pero sí víctima de violación. Tras que fui por ocho días en el chipote, fui traslado al sistema penitenciario, donde también se me violaron mis derechos, nos hacían desnudarnos delante de los reos comunes. Estábamos en máxima seguridad, en aislamiento, en la galería 161, 162. Nos hacían, cada vez que salíamos a tomar el sol, nos violaban el derecho, que nos desnudaban como que éramos trofeos para los reos comunes. No teníamos derecho a la salud, cada vez que pedíamos un médico, el médico se aparecía a las dos horas y siempre decía que no teníamos nada. Yo era el único paramédico en la galería. Me encargaba, con lo poco de medicamento que teníamos, darle asistencia a los demás compañeros. Demando justicia, tanto... Demando justicia y libertad para los compañeros que aún están presos. Para las y los presos políticos.